Pie de bombones Los ingredientes para un pie son los siguientes Para la base necesitas Mantequilla a temperatura ambiente, una barra Galletas de vainilla, una y media tazas Canela, un cuarto de cucharadita Sal, media cucharadita Para el relleno necesitas Bombones, 40 piezas Los ingredientes para el chocolate líquido son los siguientes Chocolate oscuro, una y media barra en trozos Leche, una cucharada Mantequilla a temperatura ambiente, un cuarto de barra Molde para pie El procedimiento para la base es el siguiente En un recipiente pequeño, agrega la mantequilla Y derrite por 20 segundos en el horno de microondas En una licuadora agrega las galletas, la sal, la canela Y tritura lo más finamente posible Colócalo en un recipiente Agrega la mantequilla derretida y mezcla muy bien En el molde para pie, coloca la mezcla de galletas y mantequilla Cubre la base y extremos del molde Con un tenedor, pica la base para evitar que se infle Hornea a 180 grados por 8 minutos Retira y deja enfriar El procedimiento para el relleno es el siguiente En un sartén de teflón, derrite 10 bombones Coloca los bombones derretidos en la base para el pie y extiende por toda la base Coloca el resto de los bombones por todo el molde Hornea a 220 grados por 10 minutos hasta que se doren los bombones Y retira del horno El procedimiento para el chocolate líquido es el siguiente Coloca a baño María el chocolate oscuro La mantequilla y la leche Calienta hasta que se derrita por completo Y mezcla muy bien Colócalo en un recipiente Agrega chocolate encima del pie Disfruta de este delicioso postre con tus hijos Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos